Mi nombre es Bernardo Osvaldo Copete y hoy soy chico promedio género urbano Mi nombre es Bernardo O. Copete actor integral con todo el talento para triunfar por eso llevo dos años en la meca del cine esperando que algún afortunado se dé cuenta del actorazo que tiene enfrente Sí, 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 soy actor, sí, sí no sé, de pronto me vio en el comercial de crema dental yo hacía de germen Sí Sí, porque antes que actor soy fan Qué pena, pero es que yo me he visto así Esta es mi verdadera personalidad Yeah, maracu, yeah Estos son removibles, por si acaso Mi nombre es Bernardo Osvaldo Copete y realmente esto es cielo mío Es mi nueva piel Qué pasero Hola ¿Todo bien? Sí, qué pena, es que estoy haciendo registro ya Chequerao Vienes para registro también Los de Raycon ya llegaron, ¿sabes? Esa gente cuando viene aquí a Los Ángeles se pone insoportable Raycon, we're ready to go in five minutes Ok Claro Tú eres Raycon, el que canta Vocals Bueno, parcero El motivo por el que usted está acá es porque yo quiero incluir en mi próximo video uno de mis seguidores Claro, soy yo Listo Ustedes mis bailarinos están a enseñar más o menos qué es lo que tú tienes que hacer Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Hola Hola, ¿cómo estás? Qué oído, ¿cómo estás? Oye, pero Rayquí Te puedo llamar Rayquí, ¿no? Eh Pa' qué dos Si son iguales Como son gemelas Era como El Chiste así Con toda, con toda, con toda Que entra en calor Se vuelve loca cuando zumba el bajo del beat de reggaetón Se quita el pantalón Que dice papi, vamos a hacerlo Que en esta, ya no hay temor Ella entra en calor Se vuelve loca cuando zumba el bajo del beat de reggaetón Se quita el pantalón Que dice papi, vamos a hacerlo Que en esta, ya no hay temor Si tú me dices, vamos a hacerlo Y no vamos a parar tonight Es que las ganas que te tengo no pueden contenerse más Baby Corre la tranqui, mi mamacita bella Que se anda con el líder, el que paga la botella El noviecito suyo que se abra o se estrella Aquí relajamos, pero también se camellis El líder con el Mosta Medallo pa' la costa Muy bien, ellos ¿Qué tal las vices? Tienen ritmo Tienen sincronía porque están en el mismo útero Y tienen esa cosa que es muy difícil de encontrar Están en el carro con sus amigas On a weekend, drive to the drive Listen to the music, song so on Action cool with your friends, ok? Vamos! Hey, what is this guy? He's too short, he looks like a little kid Get something, put something in the seat there We gotta raise him up Hey, corta, corta, cárcel, ya corta Es que estoy, estoy Eh, qué pena Tengo una propuesta Que puede funcionar Pues, si ve, es que Les dije, esa gente es así Se les sube la fama a la cabeza Y ahora no se los aguanta a nadie ¿Vamos a almorzar o qué? Ay, sí Bernie, gracias papito No Bajo otra vuelo Empezamos en la cama Y terminamos en la ducha Mami, esta noche los vecinos no escuchan Si llamas tú, ma, y dile a tu pucha Está con el corte Ella entra en calor Se vuelve loca cuando sube Bajo del vino No